¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos hoy a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy vamos a hablar sobre los 15 correctos en la administración de los medicamentos. Así que quédate con el jefe Eduard. Primer correcto, higiene de manos. Es importante realizarte un lavado de manos clínico cuando vayas a administrar antes y después de un medicamento. Segundo correcto, revisar los antecedentes alérgicos que tiene un paciente. Es importante estar pendiente de los antecedentes alérgicos que presenta una persona con relación a un fármaco. Tercero importantísimo, la toma de signos vitales. Es importante tomar presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y la saturación de oxígeno que son los signos vitales indispensables y fundamentales antes de administrar un medicamento en el paciente. Cuarto, medicamento correcto. Es importante y fundamental revisar que sea el medicamento correcto para el paciente. Entonces, revisen y confirmen bien. Quinto, dosis correcta. También es fundamental revisar que sea la dosis correcta del fármaco también que se le está administrando al paciente. Con esto es importante, indispensable poder hacer los cálculos de dosis adecuados y exactos. Sexto, vía correcta. También es importante revisar, mirar que sea la vía correcta en cuanto al fármaco, si es vías enterales, si es vías parenterales u otras vías de administración. Hay que confirmar esto también. Séptimo, hora correcta. Es importante también mirar la hora a las 8 de la mañana, si es a las 10 de la mañana, si es a las 12 de la mañana. Es que se dé a esa hora el fármaco, no adelantar ni atrasar la dosis. Octavo, paciente correcto. Correcto, confirme con la historia clínica el nombre del paciente para poder administrarle el medicamento. Porque a veces puede ocurrir que haya dos pacientes o dos personas con el mismo nombre. Entonces hay que confirmar y corroborar, aunque es muy raro el caso, pero puede pasar. Noveno, técnica correcta en la administración del fármaco. Si es por vía endovenosa hay que diluirlo bien. Si es por vía enteral, tener todas las recomendaciones adecuadas para administrarse al paciente. Décima, velocidad de infusión correcta. Asegúrese que sea una adecuada velocidad en cuanto a la administración del fármaco, sobre todo cuando es por vía intravenosa y también cuando es por vía intramuscular. Es importante revisar y confirmar esto. Once, verificar la fecha de vencimiento y caducidad. Eso es algo importantísimo, revisarlo en todo medicamento que se le vaya a administrar al paciente. Hay que revisar la fecha de vencimiento de ese fármaco. Cabe resaltar que si está vencido, eso hay que eliminarlo. El medicamento no se administra vencido. Entonces, revisar fecha de vencimiento del medicamento. Doce, preparar y administrar usted mismo el fármaco. Es importante, indispensable y fundamental este punto porque hay una regla que me habla de los cuatro. Yo, yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Trece, registre usted mismo cuando administra el fármaco. Es importante también este punto ya que si usted administra el medicamento, usted registra este fármaco. Catorce, estar enterados de posibles alteraciones o conocer dicho fármaco. Es importante conocer el fármaco que se le va a administrar al paciente. Y el último, quince, eduque al paciente correcta y adecuadamente cuando se le administra un medicamento. Explíquele qué le va a administrar y explíquele para qué le va a servir dicho fármaco. Y posibles efectos secundarios que puedan ocurrir con este medicamento. Es importante la educación al paciente. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que me sigan en mis redes sociales. Denle un fuerte like. Comparta este video a todos sus amigos, colegas que son o que les gusta la parte de la salud. Recuerden que yo tengo el canal en YouTube. Salgo como Jefe Eduardo Afanador. En Facebook me pueden seguir como arroba jefe Eduardo Afanador. Y en Instagram también me pueden seguir como arroba jefe Eduardo Afanador. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!